Si viste, el espectáculo que estabais esperando es Halloween en Sésamo Aventura. Era una noche oscura y tormentosa. Se respira un diente siniestro en el aire. Se escucha el coger de la muerte en un cielo, dejada de una pasión y extraña. Tal vez el cartel, el fontanero, la señora de la limpieza, un duelo a la vela que se trata de una criatura de la oscuridad, un fombino, un vampiro, un monstruo del inframundo... ¡Basta! ¿Que no ves que estás exagerando? Tranquilos chicos, que esto no da nada de miedo. Pero yo... Bueno, tú sigue, pero intenta hacernos un poquito menos trágico. Venga, ve, vuelve a intentar. La criatura de la oscuridad no me parecía tan mala. Sus pasos pesados revelaron un tamaño gigantesco. Tenía dientes afilados y está llegando. ¡Basta! ¡Se acabó! ¡Que no ves que estás asustando a nuestro público! ¡Qué vergüenza, eh! Así que no hay zombis, no hay ruedos... ¡Tampoco! ¿Qué Halloween queremos hacer? ¡Ay, pues lo que nosotros queremos hacer es una fiesta de Halloween! Y es que yo creo que Halloween es mucho más que miedo, terror, susto... ¿A que hay más cosas, chicos? ¡Sí! ¡Pues yo sé de alguien que sabe celebrar unas grandes fiestas de Halloween! ¡No, no, si! ¡Estos chacís, chacís, chacís! ¡A que hay más cosas, chacís! ¡Filmante,이트,"! ¡Muchas! ¡Cáles! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! El gozo parado ¡Así, espantoso! ¡Terrible, terrible! Te enterrarán Y se irán A ver los malditos ¡Para, para, para! ¡Puente miedo! ¡Puente miedo! ¡Cierra el sueño en el mundo! ¡Puente 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 en el mundo! ¡Hil bien los que da fuerza! ¡Éxana! ¡¿Lo hay que hare posible! ¡ιdокío, complejo! ¡Suscríbete al canal! 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 Pico, pepura, pepura, pelotero, pelote, loco, el monstruo, el taponés, también el teléfono. El monstruo, el olis, también el sementero. Te digo que es lo que me da miedo, todo lo que esperto, chivito mi traposo. Malo, maligno, horrible y monstruoso. Malo, maligno, horrible y monstruoso. ¡Aloa! ¡Aloa! ¡Espíritus malvados! ¡Aloa! ¡Decante despiertan los herados! ¡Aloa! 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 ¡Arriba las palmas, chicos! ¡No me lo creo! ¡No me lo quiero! ¡No me lo quiero! ¡Pablo, Zulán! ¡Lo pido a Bermuda! ¡Los ojos! Lo hemos hecho bien, eh! Sí, muy bien, Blas Y esta canción ¡Es ¡Tu momento! Creo que Halloween no se debe olvidar algunos sentimientos muy importantes. ¿De qué estás hablando? ¿Las quieres dejarla terminar? A ver Zoe, explícanos cuáles son esos sentimientos a los que te prefieres. Amistad y amor. A mí me gusta. Para ello traigo mi bolso. Ideal para Halloween. Ideal. Y os voy a demostrar cómo es una canción al más puro estilo Halloween de amor y amistad. ¡Aww! Zoe, tú a esto en mi caso que ya sabes cómo es. ¡Adelante, que es tu momento! Amigos, nos amamos por la noche de Halloween. ¡Sí, es Halloween! Nos concreemos de la mano. ¡No, no, no, no! Nos vamos a divertir. ¡No, no, no, no! Porque lo que tenemos es nuestro calor. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No es la vida, no es la vida! ¿Verdad? Entonces si cantáis conmigo No hay nada de diabólico No hay nada de diabólico En cuanto a la ventura con mis amigos El mundo es fantástico ¡Pero no, no, no! Porque lo que tenemos es nuestro calor Y olvidamos que el jardín es amor ¡Al rígolo al pos y consigo! Las calabanzas matan esta canción ¡Canciones espíritus que traen de malvados! Las luchas de las lujas quieren solo ser amados ¡No es la vida, no es la vida, no es la vida! ¿Verdad? ¡No es la vida, no es la vida, no es la vida! ¡Hacer ruido, chicas, que viene el don de Javi! ¡A mover el juguete Kiki! ¡Hola! 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 Gen sabia! ¡Hola! 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 Estaba en美z riverando el mundo de hola y al misterio, criaturas oscuras, que nunca se han visto, con dosis y vampiros de sus tumbas, que han salido, pero no solo hay esto, es esa aventura, hay mucho más. Porque en su contado son sabidos, somos felices y mucho más. ¡Trick to it! ¡Trick to it! Y cuando el miedo llegará, llama el mundo todo el piqui y el pilar, no puedes encontrar nada mejor. Para Halloween, para Halloween, para Halloween. ¡Aguín te asusta, es la noche de la burpa, que sube arriba al cielo con su escova voladora. Fantasmas y espectros que caminan por la calle, con zombies y vampiros de sus turmas ya han salido. ¡Aguín, tío! ¡Aguín, tío! ¡Aguín, tío! ¡Bom, tío! ¡Aguín, tío! ¡Gracias! 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 ¡Feliz Halloween para todos chicos! Y quiero recordaros que esta noche tenéis la Halloween Parade a las 10 y 20. ¡Gracias a todos chicos! ¡Adiós, muchas gracias!